La escaladora Ginette Soto tiene altas expectativas con respecto a la vejecimoctava edición de la carrera del Cerro Chiripó. Ella ha conformado un equipo integrado por tres de los mejores atletas del país como Juan Ramón Fallas, con quien inició todo este proceso. Además se unieron al grupo Abraham Serrano y Didi Araya, grandes atletas y humildes personas según resalta Soto. Es una persona muy humilde, muy dedicada y yo creo, entonces esas son características y talento también y con un compromiso increíble en el deporte. Entonces Juan fue el inicio del equipo Gisoto que yo crié a raíz de él. Luego tengo a Abraham Serrano, es un muchacho que tiene un atleta increíble, talento también, vive en el Cerro de la Muerte. Él ganó el tercer lugar el año pasado, también tiene mucho futuro, está muy joven y muy bueno en la pista y ha superado su resistencia increíble. Va muy fuerte este año, igual que Juan y también tengo a Didi Araya. Didi ganó el cuarto lugar el año pasado también y en sus primeras participaciones. Es también un atleta increíblemente fuerte, muy compañero de Abraham, entonces yo veo humildad y compromiso. Estos tres atletas forman el equipo Gisoto y según Ginette tienen potencial para conquistar muchas competencias, no solo del país, sino también de nivel internacional. A Juan le queda mucho, él está, yo sé que aquí a veces creen que ya a los 30 de ver a la élite, no, no, no. Él fue a Estados Unidos y vio personas, o sea, increíbles, él está ahorita en su mejor, mejor que nunca, yo le puedo decir, está muy fuerte y no sé, con la experiencia. Entonces yo creo que a Juan le queda mucho, esto solo está empezando. Igual a Abraham y a Didi son personas que tal vez no han tenido la oportunidad, no han tenido la ayuda y eso pasa mucho en este país. El talento se pierde y los años se van y ya no se recupera el tiempo, pero gracias a Dios ahora con esos tres muchachos yo espero, yo creo que tenemos, vamos a lograr muchas cosas. Ya hemos logrado mucho, inició con Juan y ya he estado con Serrano y con Didier también, hemos logrado muchas cosas y yo creo que les queda, son muchachos muy fuertes, muy jóvenes y con mucha dedicación a su entrenamiento, a sus metas y a sus retos y la verdad es que yo creo que les queda mucho tiempo. Para ella tanto Juan Ramón como Abraham y Didier son los favoritos a ganar la competencia del Cerro Chirripó, en el caso de Juan Ramón la ha ganado cinco veces seguidas y el año anterior Abraham Serrano se coló en los primeros tres puestos, mientras que Didier obtuvo el cuarto sitio. Bueno, en este momento yo sé que hay muchos más, para mí son ellos, porque en ese momento para mí mis proyecciones son mis tres muchachos. La idea es sacarlos a competir internacionalmente, ojalá que Juan vuelva a regresar, si Dios quiere, a San Francisco, a defender su segundo lugar y quizás hasta poder ganar, porque yo sé que puedo, no fue mucho, o sea, no fue mucho de diferencia y también para ver qué competencias puedo como equipo para que Abraham Serrano y Didier Araya también nos acompañen a competencias internacionales y por supuesto seguir en las mejores aquí, digamos, las nacionales y seguir ellos como campeones siempre defendiendo. Este año sé que va a estar duro la carrera, pero ellos están muy, muy bien preparados. Precisamente, Jeanette Soto es una de las dedicadas en este evento.